Bueno, de alguna manera, de la Secretaría Nacional de Deportes, cuando asumimos, vimos una falta de desfibriladores en diferentes lugares, en plazas de deportes y también en lugares donde hay mucho público que concurre, que hace deporte. Y bueno, la gente del centro de referencia, que trabajamos con el Miden, con el Vox por la Vida, sabemos que por suerte esto está dando un resultado muy bueno. Y era necesario estar cardioseguro. Y para eso hemos entregado, en este momento vamos a estar entregando un desfibrilador, que eso es gracias a una campaña de Unidos para Ayudar. El desfibrilador, como yo siempre digo, ojalá que no se use nunca, pero si se usa, es lo importante que la gente lo sepa usar. Entonces, cada vez que entregamos un desfibrilador, hay cursos para que ellos de alguna manera sepan utilizarlo, en caso que sea necesario. Desgraciadamente, hay muchos casos en plazas de deportes, en clubes de básquetbol, en clubes de fútbol, de paros cardíacos. Y cada minuto que perdemos, si no hacemos el tema de masaje cardíaco, es una vida que perdemos. Por lo tanto, bueno, hoy estamos acá cumpliendo un pedido que teníamos del centro de referencia para entregar a este desfibrilador. Y siempre venimos con algo más, porque queremos que, en estos momentos, tener una mesa de tenis de mesa va a estar muy bueno, porque estamos pensando, lo hemos hablado con Carlos Alvizu, con la gente del Mides, de ampliar este centro. Que por suerte está quedando chico, y eso significa que, bueno, está dando un resultado muy bueno para la comunidad.